Eso me gusta, eso me gusta, así me gusta Que se vea que se vea ese ambiente, que se vea esa alegría Sabadito, sabadito, alegre Recuerden que mañana, el dominguito, no se trabaja Hay que ir a tianguis a comer unas ricas enchiladas Allí en el tianguis, acaú y compadre bien sabroso Unas ricas, bocolitos Un cafecito bien rico, Allí en el tianguis Para toda la gente, para toda la gente que se adora Quiero ver el grito de los borrachos, a ver si ya hay borrachos Ese grito de los borrachos Eso, 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 alegría, alegría Conquistando corazones, el versículo musical Continuamos Una chamba, una chamba No lo cuento, no cuento Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver El grito de los borrachos, ¿cuál es? Vamos a ver 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!